Querida ciudadanía oaxaqueña, al hablar de derechos humanos nos viene a la mente esa lucha inalcanzable de todas y todos por promover, difundir y hacer válidos aquellos derechos que marca la ley, que garanticen el desarrollo pleno del ser humano, no importando su orientación sexual, creencia religiosa, condición social, física, raza o género. Precisamente tocando este punto del género, hoy en día en hablar de ello es una cuestión que no es tema de moda, pero sí relevante en la actualidad en la agenda social y política de nuestras naciones, pues han ido incrementando los movimientos, grupos y asociaciones que buscan la igualdad y paridad entre hombres y mujeres, así como el respeto íntegro de sus facultades humanas. Pese a todos estos esfuerzos en temas de paridad de género y derechos humanos, ¿qué es lo que hace falta para lograr conseguir como mujeres el respeto a nuestros derechos y defenderlos y hacerlos valer? Lanzo esta pregunta al aire, amigas y amigos televidentes, pues pese a esta gran problemática que repercute la integridad de las mujeres, tener en teoría dependencias y organismos gubernamentales que velan por hacer valer nuestros derechos como mujeres, considero que hace falta empatía de toda la sociedad porque las iniciativas no solo están en el momento de firmar algún acuerdo o ley con perspectiva de género, debe hacerse valer, concretarse, actuar, llevarse a la acción, no solo para nosotras las mujeres, sino para todas las personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes. Nuestra situación como mujeres es un ejemplo de muchos. En cuanto al tema de derechos humanos, el cual hay mucho que derribar para llegar a una verdadera tolerancia y respeto. En realidad necesitamos estar unidas entre nosotras mismas, no solo para la foto y el post en redes sociales, sino llevarlo a la realidad, llevar esta causa a todos lados, que haya ruido y esté presente siempre. Hoy, más que nunca, debemos estar unidas, dejar a un lado los colores, las ideologías, las políticas. Lo que nos debe unir es esa lucha para hacer válido nuestros derechos como personas, como mujeres, porque sí sigue extendiéndose una gran brecha para llegar a una igualdad. Nunca habrá un verdadero cambio para todas. Sigamos exigiendo a nuestros derechos humanos que se garanticen, que se castigue a todo aquel que impide y nos dañe sin respeto a nuestra integridad como seres humanos. Nosotras tenemos derecho a un trabajo digno, remunerado a la educación, a la libertad, a elegir y ser votadas, pero sobre todo a vivir con plenitud y libertad.